Estoy esperando en el Parque Natural de Monsan, donde cada año se liberan hasta mil tortugas mediterráneas. Una suelta que tiene como objetivo repoblar este excepcional paraje natural, para evitar la extinción de su especie. Buenos días, Aver. Buenos días, Kim. Buenas. ¿Están aquí todas las tortugas que vamos a liberar hoy? Aquí están todas las tortugas que traemos desde el Clark, en Masqueza, del centro. ¿Y qué criterios seguís para escoger el lugar ideal para liberarlas? Bueno, al principio, que sea en este caso un parque natural, una zona protegida, regulada. Luego, que el hábitat sea favorable. En este caso, una zona abierta. Y luego, quizá lo más importante, que sea de difícil acceso. Porque uno de los problemas que tienen las tortugas mediterráneas es que la gente las coge para tener como animal mascota. Mira, Evelyn, quedan un par de tortugas que están pendientes aún de marcar y desparasitar. Vale. Las marcas son estas muescas que tienen en el caparazón. Correcto. Son estas pequeñas muescas que hay que amarcar a cada tortuga. Y no son marcas aleatorias, sino que responden a un código numérico. A cada tortuga le adjudicamos un número mediante estas marcas. O sea, cada placa corresponde a un número y vosotros hacéis la marquita donde corresponde. Último paso. Desparasitar. Aquí las tienes. Muy bien. Empezamos por esta. Les eliminamos los parásitos para hacer como una limpieza intestinal y dejarlas listas para los parásitos que se encontrarán en libertad. ¿Entonces qué? ¿Nos las llevamos ya? Sí, pero espérate, que faltan manos. Aquí hay muchos animales y la ayuda está por llegar, mira. Vamos a coger cajas y vamos al sitio de liberación, ¿de acuerdo? Venga. Joseph, estas liberaciones las hacéis cada año, pero ¿desde cuándo? Desde el 2005. ¿Y cuántas tortugas habéis liberado en todos esos años? Más de 6.000. ¿Más de 6.000 tortugas? Sí, se marca dentro de un proyecto de recuperación de esta especie que está extinta en la zona. Y bueno, es una cosa que se hace no solo aquí en Monsant, sino en diferentes puntos de Cataluña. Las sueltas se hacen en octubre porque así a las tortugas les da tiempo de alimentarse y buscar refugio para poder pasar bien el invierno. Ahora vamos a liberar las tortugas. Cada uno con sus cajas va a hacer 4 o 5 pasos y va a soltar una o dos tortugas. ¿Vale? Vamos a dejarlas pequeñitas para el final, ¿de acuerdo? Para que cuando caminemos no vayamos a pisar alguna. Venga, vamos. Albert, ¿y cómo sabéis si las sueltas tienen éxito? Pues mira, los adultos gracias a su caparazón van a sobrevivir probablemente bien porque les protege de los depredadores como el zorro o el jabalí. Sin embargo, con las crías, las pequeñas son más vulnerables. Aquí sí que habría más riesgo de mortalidad. Para saberlo, para conocer el grado de éxito, volveremos la temporada que viene en primavera. Oye, pues yo me apunto, yo vuelvo. Será un placer que volváis aquí con nosotros. Gracias.